Un nuevo aire se respira en el Valle del Cauca. Después de más de 10 años de contener la respiración, de muchos estudios, probabilidades y alternativas, renace la destilería San Martín de la Industria de Licores del Valle. Un complejo industrial que paró operaciones por diferentes factores y comportamientos del mercado. Hoy, por medio de un grupo inversor privado de industriales, bajo un esquema de contrato de colaboración empresarial por 25 años, se invertirán más de 10 millones de dólares para reactivar y repotenciar la planta que en un periodo no superior a un año, produciría 60.000 litros de alcohol al día, con ingresos anuales estimados de 39.000 millones de pesos y ahorros en costos para el departamento, especialmente a la industria de licores del Valle de 6.000 millones de pesos. Además de contar con una cadena continua de suministro para sus líneas de productos de aguardientes y rones. La capacidad de producción de la nueva destilería San Martín le permitirá abastecer a otras licoreras nacionales que, como la industria de licores del Valle, deben en la actualidad importar desde países vecinos. San Martín no solo se limitará a la producción de diferentes clases de alcohol, también por su nueva infraestructura con ingeniería limpia, ofrecerán nuevos productos y subproductos, resultado de su proceso de destilación, que beneficiará a diferentes industrias y sectores, siendo un foco de progreso, rentabilidad, sostenibilidad y generación de desarrollo y empleo para la región. 3.000 hectáreas de caña serán suficientes, suministrando 200 toneladas de mieles ricas invertidas al día que pondrán a San Martín en funcionamiento 24 horas al día, los 365 días del año. Esto es trabajo para la gente del Valle, porque con esta operación se beneficiarán más de 400 personas directa e indirectamente. Un proyecto, una locación, una planta, una inversión, una realidad. Porque desde hoy, el Valle del Cauca respirará un nuevo aire, un aire llamado San Martín. La destilería.